Entrevista sin censura. Bueno, ¿cómo nos va a todos? Es un gran problema. Fíjate que uno de los grandes asuntos que existe, una de las fallas, es que han convertido la discusión sobre el caso Ayotzinapa en un asunto ideológico, como si exigir justicia y verdad para los 43 fuera un asunto de izquierdas y por lo tanto oponerse a esto o defender la falsa verdad histórica de la Procuraduría fuera pues también un asunto de colocarse del lado contrario ideológico, cuando en realidad eso es una cosa que nos afecta a todos. El problema, si en un asunto, un crimen contra la humanidad, el más grave de la historia reciente en el país, no hay justicia y verdad, pues entonces ¿con qué clase de crimen o de abuso o de falta va a haber justicia y verdad? Si los gobiernos mexicanos y las autoridades se niegan a cumplir con sus obligaciones aquí, pues entonces ¿en qué clase de caso podrían cumplir con sus obligaciones? Eso es algo que demuestra las fallas sistémicas profundas en el Estado mexicano y que nos ponen en peligro a todos. Es Ayotzinapa, mentira histórica, estado de impunidad, impunidad de Estado, que publica precisamente Temoris Greco. Has reunido a todas las voces implicadas en lo ocurrido en 2014, ya dos años de esta desaparición masiva de estudiantes de Ayotzinapa, Temoris. Así es, sí, bueno, hemos intentado dar la visión más amplia que fuera posible, porque una de las estrategias del Estado mexicano en este caso ha sido presentar lo de Ayotzinapa como un caso aislado, como un problema de nivel municipal, con políticos municipales, criminales municipales y policías municipales. Cuando en realidad no solamente intervenían autoridades de todos los niveles y fuerzas del Estado de todos los niveles, tanto municipal como estatal como federal, incluidos el ejército mexicano y la marina, sino que es un problema de alcance transnacional. Entonces hemos buscado ir desde el principio de las cosas, tanto en cuestión regional e histórica, es decir, desde la guerra sucia de los 70 en Guerrero, que es el origen de este problema, hasta sus ramificaciones a nivel internacional. Porque, como saben bien en Chicago, bueno, Chicago es uno de los principales destinos de este tráfico de heroína que es el fondo de las cosas. Yo creo que es bastante ilustrativo el hecho de que a pesar de que Iguala es el punto nodal del tráfico de heroína en México, alrededor del 40% de la heroína del continente americano cruza por Iguala, y a eso se dice que millones de dólares, y a pesar de que en los Unidos los responsables directos del ataque contra los estudiantes, su principal actividad es el tráfico de heroína, la heroína es una palabra ausente tanto de las investigaciones oficiales como del discurso de los procuradores, del secretario de Gobernación y del presidente de la República. Es significativo que ellos se nieguen a pronunciar la palabra heroína cuando hablan de un caso que por todos los lados resuma heroína, que está aquí la heroína. Temoris, era riesgoso escribir el libro, y no necesariamente por lo que sabemos, que está alrededor de la desaparición de los normalistas, que es precisamente el mundo del narcotráfico, sino por esta posibilidad de ser denostado por el gobierno, por el poder, por las autoridades. ¿Cómo entendías este proyecto de la mentira histórica, el libro que publicas? Bueno, es la consecuencia de una película que ya hemos comentado contigo, de Miral Moritz, El Ejército de la Noche de Igual, es una película documental, que por cierto ahora está disponible en Estados Unidos, en Netflix, y la pueden buscar como Watch and Die, porque así la pusieron en Netflix. Y era la consecuencia lógica, porque a pesar de que la película nos ayuda a explicar lo que ocurrió y a llegar a más público, a público que no necesariamente tiene el tiempo de leer un libro, una película no te da el espacio para explicar con la profundidad que es necesaria. Y entonces la mentira histórica aparece un año después que la película está más actualizada, es más profunda, tiene una mirada más amplia y hay más documentación. Existen efectivamente riesgos, pero pues son los riesgos que estamos tomando en general miles de mexicanos que unos estamos haciendo periodismo, otros están luchando con la gente, otros están exponiéndose a las especiales de las autoridades o de los criminales o de empresarios, supuestamente personas presentes, pero que en realidad están vinculados en su negocio, en lugares más pequeños que la Ciudad de México. Acabamos de terminar una gira por el norte del país, por las zonas fronterizas, porque fuimos a ver cómo están los periodistas que viven allá. Estamos haciendo otro documental sobre violencia y censura contra periodistas en México. Y ya estamos reponiendo al país con eso. Entonces, la situación que viven los periodistas en la frontera, en Reynosa, en Juárez, en Tijuana, es de extremo riesgo. Por lo mismo, no consideramos que nosotros estemos en un riesgo particularmente más grave que el de los periodistas que trabajan en los lugares más pequeños sin la protección de vivir en la capital de la República. Ahora que publicas la mentira histórica, ahora que veo otros colegas que también publican sus trabajos, que hay algunos que siguen investigando, indagando sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa. Déjame preguntarte, Temoris, ¿a qué le tira el gobierno mexicano? ¿Le sigue apostando al olvido del pueblo? El olvido es su objetivo de mediano plazo. Ellos quisieron que ya se hubiera alcanzado, han fracasado. También saben perfectamente que fracasaron en imponer su verdad histórica. Ya se han dado cuenta que no lo van a hacer entonces. Por lo tanto, lo que ellos tratan de hacer son dos cosas. Uno, confundir. Es pasiva información falsa o parcialmente verdadera a través de los medios de comunicación y de los periodistas que les ponen a sus intereses. Y de manera que la gente ya no entienda, ya no, ya sea capaz de entender cuál es el origen y el final de un problema tan complejo como el de Wallach. Después de ver la película que hicimos, Mirar, Maurice, muchas personas nos han dicho que ahora ya entendían, pero que ellos ya estaban tan confundidos que decían, yo ya no sé a quién creerle. Y eso es parte de la estrategia, que la gente no sepa ya a quién creerle y entonces acabe confundido. Y la otra parte es ir desprestigiando a las víctimas. De manera que la indignación popular se vaya extinguiendo porque ante los ojos de muchas personas las víctimas que son los accidentes de Ayotzinapa empiezan a ser vistas como vándalos, como criminales o como gente que de alguna forma perdón, es que estamos ya en la fase infecciosa del invierno en Ciudad de México. Así es. Que la gente los vea como, o sea, por ejemplo, acaban de entregarle la medalla de Luisario Domínguez que es la más prestigiosa que entrega el Senado de la República a una persona, Gonzalo Rivas, que se inmoló en una gasolinera, en un conflicto que hubo intentando apagar la gasolinera. Se exageraron las cosas, se exageraron los peligros, se ignoró a otros héroes anónimos que hay en el país, todo esto con el fin de acusar a los normalistas sin pruebas de haber encendido esa gasolinera. Entonces, por lo tanto, de ser los asesinos de un héroe ciudadano a quien ahora el Senado de la República ha reconocido. Entonces, esa es la otra parte de la desprestigiar a las víctimas y la primera es crear confusión hasta que al fin el caso acabe cayendo en el olvido. ¿Qué es lo más importante que tú consideras después de ya dos años de estar investigando esto, Temoris, que deja a la gente la mentira histórica? ¿El libro es en sí ya como el documento en el que se resume todos estos dos años de investigación? ¿O qué es lo que tiene que prestar la atención nuestra gente cuando busque la mentira histórica? Bueno, ese es un libro que tendrá que ser actualizado porque aspira a convertirse en el libro de referencia no solamente para el día de hoy sino para el futuro cuando los estudiantes quieran saber qué es lo que pasó en esa época quieren entender en México que vivirán ellos. Cuando los académicos lo hagan mi deseo y mi intención es que puedan acudir a este libro como su fuente principal de información. Entonces, tendrá que ser actualizado. Mientras tanto, es tan ambicioso el libro que no solamente empieza como comentaba hace rato en los años 70 con la guerra sucia sino que acaba hace unos meses cuando el grupo internacional de expertos fue expulsado del país cuando se reveló que Tomás Herón el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal fue personalmente quien creó quien montó un escenario el escenario donde supuestamente habían encontrado algunos restos de los normalistas convertidos en cenizas y también con la trayectoria de un general del general de la noche de Iguala el general que estaba a cargo de la región de Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 pues que ha sido premiado con sucesivos ascensos y ampliaciones de su poder entonces pues es un es un panorama muy amplio que yo creo que va a servir a cualquiera para poder entender cómo es que algo así no solamente puede pasar sino que puede volver a pasar porque las condiciones que lo provocaron no han desaparecido ¿es o será un libro digital Temoris para la gente que está en Estados Unidos para que para aquellas personas que estén interesadas lo busquen? Bueno ahí tenemos un problema de distribución proceso no la editorial proceso que la que la publicó no tiene no 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 se distribuye en Estados Unidos entonces son como iniciativas de las propias llamarlo allá también estamos buscando un alguien que lo traduzca y lo publique en Estados Unidos no es fácil las editoriales estadounidenses no son tan no son tan interesadas en temas de México entonces es difícil abrir el paso a los a los textos porque estamos luchando y pues eventualmente espero que si se logre alguna especie de acuerdo para que llegue para allá Muy bien pues estaremos al pendiente Temoris Greco te agradecemos tu tiempo enhorabuena gracias por la labor que estás haciendo por no quitar el dedo del renglón porque muchos ya hemos decidido buscar otras noticias y tú sigues muy congruente con esta investigación de lo ocurrido allá en Iguala y el mejor de los de los escenarios para el libro y aquí estamos a tus órdenes Muchas gracias Vicente te envío un enorme abrazo que bueno que siguen ustedes atentos a lo que pasa aquí en el país de todos nosotros Un abrazo gracias Sin Censura te informan las 24 horas del día Búscanos en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano